Buenos días, nos encontramos con Roberto Garciruño, director del 88 Torreones y deportista abulense, ya muy conocido por todos. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de los campus de este año de verano del Ayuntamiento, que vuelven a irse otra vez, si no me equivoco, para el 88 Torreones, ¿verdad? Pues sí, mira, hemos tenido la suerte de volver a ganar el concurso de la animación infantil y bueno, y deseando con mucha ilusión empezar a trabajar con todos los niños de la ciudad. Vamos a preguntarte también sobre las novedades referentes este año, ¿qué vamos a hacer diferente a lo que se han hecho otros años en estos campus? ¿Qué nos estás comentando? Bueno, pues de cara a los campamentos urbanos, se va a mantener, que tuvo mucho éxito el año pasado, la excursión a Valdeasca, Sagredos, con luego una entrada en el Parque de Aventura para hacer tirolina, rappel, escalada, que eso gustó mucho a los niños. Y luego, como novedad, novedad, bueno, aparte de ir, cambiar de algunas actividades de talleres y algunas actividades de artes escénicas también, pues bueno, la novedad importante es que hacemos una noche en el 88 Torreones, una noche de acampada, con tienda de campaña, el último día, el jueves, los padres dejarán a los niños en el 88 Torreones y ya los tendrán que recoger hasta el viernes en la hora de la clausura y esa actividad pues va a llamar mucho la atención porque aparte de que puedan convivir una noche todos los niños juntos, se harán veladas nocturnas y la fiesta de despedida para todos los niños. Y si una persona está viendo esto, ¿cómo puede apuntar a sus niños a que participen de este proyecto tan ambicioso? Bueno, pues tienen que apuntarse en el Ayuntamiento, en el Departamento de Servicios Sociales y hay un plazo de inscripción, sobre todo para los campamentos urbanos y para la animación infantil luego de verano que se desarrolla durante el mes de agosto. ¿Se conoce el precio que va a tener esta actividad? Pues en el propio Ayuntamiento informarán porque yo lo desconozco realmente. Bueno, y tú como director, ¿por qué crees que deberían apuntar los padres a este campamento y no a otros que hay muchísimos por ahí? Bueno, es un campamento que el año pasado ya llamó mucha atención por tener todo en las mismas instalaciones, la zona deportiva, la piscina, el comedor. Entonces, bueno, los niños van a hacer muchísimas actividades, van a estar muy bien guiados por un grupo de coordinadores y monitores y bueno, realmente van a hacer muchísimas actividades y se lo van a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos, Roberto. Y nada, nos inscribimos todos en estos campus que tienen una pinta estupenda. Muchas gracias.